Hola muy buenas, el día de hoy estamos con un iceberg creado 100% por mi, recopile datos y misterios de lo que la gente cuenta, este es un programa de televisión producido por TV Azteca, el cual es un programa de terror, si, yo se que ya hay un video, pero no se porque nunca mencionan lo que es relevante, así que hoy aparte de ver capítulos tétricos, veremos cosas que giran en torno al programa, sin nada más que decir comenzamos. Les explicaré como fueron los orígenes de esta serie para que vean sus inspiraciones que se tomaron, el programa tiene como base la serie de lo que callamos las mujeres, una producción de TV Azteca, la cual le quisieron dar un toque más paranormal, o un toque más mágico, usando la antología mexicana de sus diversas historias paranormales, o encuentros místicos para la realización de las historias, de aquí salieron dos programas, lo que la gente cuenta del 2005, y a cada quien su santo del 2009, la cual se transmitió después del término del programa de lo que la gente cuenta. El programa se estrenó con un piloto, el cual hablaré más adelante ya que es bastante peculiar, esta fue una serie de suspenso y terror, y tardaba una hora de duración, el programa era constantemente cambiado de horario, ya que a veces era transmitido en los fines de semana, o tres veces a la semana, siempre en el horario de las 6 de la tarde, aunque también lo solían cambiar, cada episodio de lo que la gente cuenta, presenta historias basadas en anécdotas y leyendas sobre tenebrosos sucesos, con situaciones sobrenaturales e inexplicables como fenómenos relacionados con espíritus, y todo esto basado en historias reales, de lo cual si es cierto, y logré encontrar algunas cosas sobre esto mismo, con todo esto, el programa se hizo bastante memorable, y que muchos recuerdan con cariño y temor. El programa realmente se dejó de transmitir por un largo tiempo, pues la última temporada fue en 2009, y la serie era anual, por lo que la temporada del 2010, se estaba esperando pero nunca llegó, y regreso en 2019, 10 años después, cosa que notablemente sería malo, ya que se nota un bajón de calidad en cuanto a narrativa, pero le aumentaron un poco más a los efectos de las entidades malignas, como repito, la temporada del 2010 se estaba planeando para que la serie siguiera adelante, pero TV Azteca le dio más enfoque a sus otros programas y series que tenía, dejando de lado a este programa de terror, hasta que recientemente regresó con otro tipo de formato, donde capítulos de las viejas temporadas, fueron recicladas y usadas para la nueva temporada, y trajo consigo otro programa nuevo llamado un día para vivir. La serie al ser de una producción de bajo coste, han habido varias escenas con errores bastante curiosos, como que la muerte use tenis, o que la muerte sea humana, pero se entendía que fuera así debido al presupuesto ajustado, otra de las cosas sería los efectos visuales que tenían, pues a veces no quedaban del todo bien, pero que en su momento estaban muy bien hechos para ser del 2005, aunque con todo eso, si lograba dar el impacto que se buscaba. Esto es algo que muchos usuarios aseguran que les llegó a ocurrir, ya que si estás solo viendo el programa, cosas extrañas ocurren en casa, algunos reportan que baja la temperatura, o que les mueven cosas, incluso algunos mencionan que se han sentido observados, esto último si me ocurrió cuando vi el capítulo del coco, pero eso fue hace años, ustedes que opinan, si les ocurrió algo similar, o fue solo su gestión. Algo que tenía este programa era lo real que se veían algunas cosas, pues realmente el programa usaba cosas muy prácticas, y algo que también le daba cierto aspecto, era en varios capítulos que se hicieron en los lugares reales donde ocurrió la historia, ojo, no todos los capítulos son así, pero era algo que le daba cierto realismo al relato, de hecho algunas cosas como las huijas, se dicen que son reales, al igual que algunos huesos que se han usado en algunos capítulos, incluso se dice que esta santa muerte era real, y que durante el capítulo de la promesa, algunos actores no querían ver a esta figura, debido a que siempre es relacionado con la brujería y desgracia, pero esto se los dejo en duda. El piloto de la serie es algo peculiar, ya que normalmente los pilotos de la serie son transmitidos primero, y de ahí se transmite los demás capítulos, en este caso el piloto fue el capítulo número 4, ya que el primer episodio fue el rosario de plata, en el piloto se nos muestra algo de como era el programa antes, se nos presenta una leyenda ocurrida en el panteón de dolores, donde en resumen, una abuela llega a dejar ofrenda a su difunto esposo, la abuela lleva a su nieta, y están arreglando la tumba del abuelo, luego se nos muestra algo que acecha en el cementerio, después la abuela deja colocada la foto del abuelo, y se empieza a sentir mal, por lo que deciden irse del panteón, la abuela le dice a su nieta que traiga la foto del abuelo, pues se le olvidó, a lo que la chica entra, y el cuidador del lugar le dice no es bueno quedarse ahí, pero cuando la chica voltea, el cuidador desapareció. Posteriormente la chica vuelve a la entrada pero ahora está cerrada, la chica grita para que le abran la puerta pero no hay nadie, eventualmente ella camina por el panteón desesperada, y algo entre la neblina se lleva a la chica, luego se ve una escena siguiente, donde se nos cuenta que el cuidador fue a la cárcel, por presunto asesino de la chica, pero lo que la gente asegura realmente pasó, fue que la abuela dio a su nieta como ofrenda para los muertos, este piloto se rehizo de nuevo en el capítulo la ofrenda, donde cambiaron de elenco, y ampliaron un poco más la narrativa, pero cambió mucho su historia, ya que ahora la ofrenda es de que el espíritu del difunto, viva dentro de ti. Antes de que estuviera disponible la temporada del 2019, el programa contó con capítulos especiales, los cuales cuando se transmitían solían llamarlos como capítulos secretos, estos episodios tardan más de lo usual, son 7 capítulos especiales, y hay uno que está perdido, que son como 5 capítulos en uno, el cual les hablaré en un momento, estos capítulos son catalogados como los más tétricos, ya que tenían un poco más de producción que los capítulos normales. La mansión, fue un episodio especial de la temporada 4, este especial era una miniserie, la cual TV Azteca solo transmitió una sola vez, y de ahí ya nunca se volvió a saber de él, hay muy poquísima información sobre el capítulo en cuestión, lo único que logré recuperar, fue una entrevista, donde se da la descripción del capítulo, la cual va de la siguiente forma. Uno de los protagonistas era el actor Pedro Sicard, el cual intenta descifrar pistas, para resolver la desaparición de su hermana, en la mansión, en total son 5 capítulos de temática policial con tintes paranormales, otros actores involucrados son Lucía Leiva, Héctor Parra, y eligió Meléndez, el lugar donde se filmó fue en una casona por rumbo el Pedreval, donde realmente hay muchas casas muy grandes, pero no se especifica en cual se filmó, este capítulo está perdido, haciéndolo así un Lost Media mexicano muy poco conocido, en Youtube no hay nada subido, y parece que TV Azteca no lo piensa resubir, así como lo ha hecho con otros capítulos de la serie, y de hecho con Wayback Machine intenté localizarlo en la página del programa, pero aparece que no es visible, por lo que sigue perdido, si alguien tiene algo, por favor compártalo. Algunos usuarios y televidentes, han reportado que en ciertos capítulos se ven sombras a la distancia, lo cual es real, más que nada en los capítulos donde son en cementerios, y lugares históricos, un ejemplo sería el mismo piloto, donde en determinado momento, hay alguien detrás de la chica, es alguien con un impermeable amarillo, pero esta persona nunca salió en el piloto, y de hecho desaparece y vuelve a aparecer en otra toma, pero más lejos, cabe resaltar que no posee una facción facial, y parece no tener piernas, otros dicen que son algunos fallos de la cámara, pero yo no descarto la idea de que realmente si se haya grabado algo paranormal, y que nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Dentro de las numerosas historias del programa, se han tocado casos reales, algunas son históricas, como la del monje, que es una historia donde se aparece un hombre en un puente de piedra, el cual hizo un pacto con el diablo, pero quedaría penando por la eternidad en ese puente, y por si fuera poco hay personas, que si han visto al monje en la vida real, algunos en exploraciones en la zona, también el caso de las gemelas se dice que fue real, y que hasta en un periódico apareció, pero no logré encontrarlo. En el programa de lo que la gente cuenta, hay un capítulo bastante interesante, pues este es una clara referencia a los investigadores de lo paranormal, que en aquel entonces 2006, se estaban empezando a popularizar, el más conocido fue Carlos Trejo, para quienes no lo conocen, Carlos Trejo fue un investigador de lo paranormal, el cual fue bastante popular en México, y que a todos engañó con su historia de cañitas, por lo que actualmente ya ha quedado como un farsante. De hecho incluso en incógnito hubo una entrevista, donde cayó en su propia trampa, y es del mismo año donde salió este capítulo de lo que la gente cuenta, como referencia, en el capítulo de crees en fantasmas, de forma muy evidente, sale un personaje similar a Carlos, donde también hacen referencia a sus investigaciones super exageradas de fantasmas, el capítulo en resumen es de un sujeto que se cree experto en fantasmas, y que engaña a la gente para obtener dinero, pero una viejita requiere de sus servicios junto a su equipo de investigación, el equipo lo que hace es pues hacer diferentes cosas para que la abuela se crea el cuento, para eventualmente pedirle el dinero de sus servicios. El equipo después sería contratado por otra persona, donde se enfrentan con algo real, y es que se meten a una casa donde hay una entidad maligna, la cual hace que tengan problemas con su equipo y la instalación de estos, el equipo empieza a tener manifestaciones paranormales, lo cual los pone algo tensos, el espíritu de esa casa se hace más presente de forma física, la cual atormenta a la mujer que los contrato, pero ella les dice que esa mujer la ha visto varias veces, pero que no le ha hecho nada, luego se revela que el fantasma es la ex esposa del marido que está en esa casa, por lo que el fantasma busca venganza, también se nos revela que la abuela que pidió la ayuda de este equipo de investigación, se había suicidado, porque tenía miedo, entonces el investigador al ver todo esto mejor se decide retirar de las investigaciones, ya que al final del capitulo dice que ya no quiere saber nada de los fantasmas. Algunos episodios de esta serie cuentan con censura, y ligeramente tardan menos por los cortes de algunas escenas, si no me creen, aquí les dejo una escena de la promesa, y otro es de la monja ahorcada, desconozco si hay otros capítulos con censura, pero estos son los que encontré censurados. ¡Suscríbete al canal! Este capítulo lo quise hablar en primer lugar, debido a que es de los pocos que están basados en acontecimientos reales ocurridos en México, les explicaré la historia real, y la historia del capítulo del programa. Todo ocurrió en los años 50 y 60 en el Salto, Jalisco, México, un grupo de mujeres llamadas González Valenzuela, empezaron un reinado de terror y oscuridad, debido a que en aquel entonces la policía y política eran más corruptas, y permitían ciertas cosas que a día de hoy son comportamientos horribles. Las hermanas eran pobres, y se ganaban la vida trabajando haciendo materiales textiles, pero ganaban muy poco, por lo que deciden abrir un bar, el cual les dejaba un poco más de ingresos, pero a una de las hermanas se le ocurrió una idea, que el bar también funcionará como prostíbulo, por lo que ese bar se transformó en un burdel, ese lugar fue un infierno para las chicas que llegaban a ese lugar, y de hecho la prostitución era ilegal en aquellos años, pero una de las hermanas se las ingenió para ocultar esto, ya que sabían como comprar el silencio de los demás. Las hermanas buscaban en calles, casas de campo, a niñas de entre 12 y 15 años de edad, con la excusa de que serían asistentas domésticas, las cuales al aceptar el trabajo, se darían cuenta que serían forzadas a venderse, las hermanas decidieron que el lugar ya no fuera clandestino, por lo que hacen el papeleo para que el lugar fuera oficial, esto se logró gracias al alcalde, el cual le pagaron con favores sexuales de las chicas del burdel. El alcalde inaugura el lugar, junto a varios militares, los cuales se volverían clientes frecuentes del lugar, el negocio era un éxito, y les dejaba muchísimo dinero, el cual era usado en gran parte para sobornos, el lugar eventualmente sería clausurado, debido a que llegaron unos agentes al lugar, donde hubo un tiroteo, y con eso el lugar sería cerrado. Las hermanas se tuvieron que ir, y se establecieron en Lagos de Moreno, donde años después abrirían otro bar que servía de burdel, se llamaba el Guadalajara de Noche, el cual también hicieron oficial, con ayuda del alcalde del lugar donde nuevamente le ofrecieron favores, pero decidieron moverse a otro lugar en Guanajuato en San Francisco del Rincón, donde eran legales los burdeles, por lo que nuevamente abren otro negocio llamado la Casa Blanca, este negocio ya no les generaba mucho dinero, hasta que un oculista conocido como Pokianchise, les ofrece un establecimiento, el cual fue comprado y lo nombraron la Barca de Oro, en ese lugar obtendrían muchos ingresos, debido a que estaba bien posicionado, ese lugar era conocido por el dueño anterior Pokianchise, por lo que las hermanas, serían llamadas así con el apodo de Pokianchise. Para ese lugar nuevamente tuvieron que comprar, robar, y engañar a niñas, donde las trataban mal, les daban de comer solo una vez al día, y las hacían que se endeudaran con ellas, ya que si querían algo, debían comprarlo con las Pokianchise, entonces técnicamente eran sus esclavas, las chicas eran castigadas si no trataban bien al cliente, si una se embarazaba la golpeaban y abortaba, si el bebé nacía, lo hacían desaparecer quemándolo, la edad límite de las chicas era de 25 años, después de eso eran llevadas con otro hombre llamado el verdugo, quien las torturaba hasta que no tuvieran fuerzas, y eran enterradas vivas. Luego en su último establecimiento, el cual fue puesto en un gran rancho, donde trajeron un montón de niñas, y ahí fue donde todo terminó, pero las Pokianchise eran invencibles, tenían apoyo de la policía y militares que eran guardaespaldas, prácticamente si eras mujer no podrías hacer nada contra ellos, pero una chica logró escapar, y llegó con unos policías que no estaban corruptos por las hermanas, y denunció el caso, la chica se llamaba Catalina Ortega, y tenía un aspecto demacrado, debido a las condiciones donde la tenían, los oficiales rápidamente entran al lugar, donde encuentran a 17 mujeres, 3 bebés, y a las hermanas Pokianchise, quienes fueron encarceladas por 40 años, los policías revisaron el lugar donde encontraron alrededor de 100 mujeres enterradas, y al menos 20 bebés calcinados, tienen un aproximado de 150 muertes a nombre de las Pokianchise. Las hermanas morirían de formas algo peculiares, a una le cayó una cubeta con cemento en la cárcel, otra moriría por cáncer, y la última murió siendo libre, pero ahora que saben la historia, veamos el capítulo que se realizó. En el capítulo llamado las hermanas del diablo, se hace un pequeño resumen de la historia, donde ahora es un poco más paranormal con tintes de brujería, ya que ahora las hermanas se manifiestan en el lugar donde alguna vez estuvieron trabajando, en el capítulo los protagonistas van a hacer un reportaje de las Pokianchise, durante el trayecto algunas personas actúan extraño, y casi chocan con una mujer irreconocible, llegan al lugar y un chico los atiende con miedo, debido a que ese lugar está maldito y la gente del pueblo le tiene miedo, y que por lo mismo ese lugar no ha podido ser vendido, después se hace el reportaje, pero uno de ellos se siente observado y se van más adentro del rancho, donde otro de los reporteros empieza a escuchar voces, luego tienen una charla sobre el lugar y que les hacen falta llaves para ver bien el rancho, por lo que deciden buscar a Álvaro, el joven que los atendió, y aprovechan para hacer entrevistas a los pueblerinos pero no dicen nada por el miedo. Posteriormente logran encontrar a Álvaro, y le dan dinero para que los ayude con su reportaje, ya en el rancho se empiezan a manifestar cosas extrañas, se va la luz, se escuchan murmuros, y una aparición espectral se hace presente, al querer ver lo que grabaron ocurre un apagón, entonces mandan a Álvaro que repare la luz, pero es atrapado por las hermanas, el equipo escucha el grito de Álvaro pero no lo encuentran, entonces deciden contratar al otro hombre que vieron, ya que el no le tiene miedo al rancho. Ya en la noche son atacados por las hermanas, donde el vigilante termina disparando pero no tiene éxito, el equipo asustado se decide en ir del lugar, pero uno está más preocupado por su trabajo por lo que se va a traer el material que filmaron, su otro compañero rápidamente es atrapado por las hermanas, al igual que el protagonista termina sucumbiendo ante las hermanas. Les hice un resumen sin tanto spoiler del capítulo, porque hay una subtrama que sería mejor que la vean, este sin duda es uno de los capítulos que trae una historia bastante... El Coco. El Coco es un capítulo bastante conocido, y muy popular, que está basado en leyendas urbanas, la cual es conocida en diferentes lados del mundo por diferentes nombres, en México es el hombre del saco, en Estados Unidos como Buriman, en Venezuela como El Silbón, el programa lo llevó a otro nivel, dándole un aspecto sumamente aterrador a este señor del saco, este capítulo es considerado por muchos como un caso bastante turbio, y no los culpo, ver esta escena del Coco comiéndose a un niño, es bastante mórbida, aparte de que algunos se sentían incómodos al escuchar el silbido del Coco, este episodio al ser muy conocido está en este lugar, pero si no lo has visto, recomiendo que lo veas. El Nahual es una historia basada en creencias mexicanas, se cuenta la leyenda de que existen personas con la capacidad de volverse animales, esto por medio de brujería y rituales diversos, el programa recreó esa creencia, y en este caso es de una curandera que es bruja, y que transformó a un hombre en un Nahual que aterroriza a todo un pueblo, donde sus habitantes van a ser encontrados muertos en diferentes circunstancias, por un animal en forma de lobo, el protagonista es un enfermero que acaba de llegar a un pueblo para hacer su servicio social, y que rápidamente es visitado por la curandera, la cual le deja advertido que no sea como los otros enfermeros, ya que ella no quiere perder clientes. Eventualmente el doctor es acechado por el Nahual, pero no le hacen nada, y luego lo cazan, y lo lastiman de gravedad, pero se escapa, y de hecho queda inconcluso el caso, ya que el enfermero confronta a la bruja, pero ella queda libre vagando para ir a otro pueblo, el cual será atacado por el Nahual nuevamente, este capítulo es un clásico por si lo quieren ver. La Llorona. Este capítulo está basado en la leyenda original de la Llorona, pero ahora está algo modernizado, hay dos capítulos de esta misma temática, uno siendo la versión original del 2009, y la más actual del 2019, ambas tienen la misma duración, y se narra la historia de la dama de blanco, la cual fue una mujer que sufrió un engaño de su esposo, y con un gran dolor la mujer ahoga a sus hijos, y luego se ahorcó y queda vagando hasta que encuentre a sus hijos, ambos episodios muestran de diferente forma la historia, por lo que es recomendable verlos. El chupacabras es otro capítulo clásico del programa, este capítulo lo hicieron rápido aprovechando las noticias del animal que se comía al ganado de las granjas de México, el chupacabras fue algo que marcó a gran parte de Latinoamérica, ya que un animal en forma de perro alienígena aterrorizaba los campos, y la vida animal se veía atentado contra este ser, el programa le dedicó un episodio, donde relatan la historia de este emblemático monstruo, donde en resumen un demonio ha empezado a matar el ganado de los obreros, y también personas han desaparecido y han sido encontradas muertas, el protagonista de esta historia en cierto momento decide darle casería al demonio, el cual logran derrotar quemándolo, así acabando con el mal, pero se dice que sigue rondando por los pueblos. El capítulo de las gemelas es bastante bueno, ya que se explora una creencia, donde solo los que tengan un hermano gemelo pueden sentir ciertas cosas que el otro gemelo haga, en este caso fueron dos hermanas que estaban a punto de vivir uno de los peores momentos, Araceli es la protagonista del episodio, ella va a la casa donde trabaja su hermana Hortencia, pero la confunden con ella, hasta que le explican que su hermana tiene días que no aparece, cosa que Araceli no sabía, y como necesitaban una sirvienta, Araceli se queda a trabajar en esa casa. Posteriormente conoce al joven de la casa quien lo observa de mala manera, y que tiene comportamientos algo intensos, y se van dando momentos paranormales en la casa, ya que Araceli es constantemente asediada por el fantasma de una mujer, en cierto momento de la historia se revela que Hortencia fue asesinada por el joven Julián, que embarazó a Hortencia, y decidió acabar con su vida para no hacerse cargo del bebé, por eso el fantasma de Hortencia no descansa, ya que debe tomar venganza, el episodio es un clásico y es ampliamente recomendado. El Rosario de Plata fue el primer capítulo transmitido, este episodio fue de temática religiosa donde se abarca la traición, todo gira en torno a un padre de una iglesia, que empezaría a vivir experiencias paranormales dentro del convento, ya que escucha voces que le piden ayuda, y se encuentra con un cuarto de tortura que le pertenece a otro sacerdote, cosa que asusta al protagonista. Posteriormente un sacerdote que se comportaba extraño, se va a una casa abandonada, donde el protagonista lo encuentra muerto, posteriormente se nos revela por qué están pasando esas cosas, y es que el sacerdote de la iglesia no era el de verdad, ya que él lo mata y suplanta la identidad del sacerdote, haciéndose pasar por él, pero el fantasma al no tener descanso acaba con la vida del impostor, así acabando con el episodio donde le dan su ceremonia para que descanse en paz. El circo. Este capítulo es uno de los que más traumas ha causado según muchos usuarios, y es que salen payasos, algo que a muchos les da miedo, pero este capítulo es especial, ya que tarda una hora y realmente tiene muy buena producción, y una ambientación bastante oscura y deprimente. La historia trata de un circo donde han ocurrido algunos accidentes en el trabajo, y no tienen el personal suficiente, por lo que Israel invita a su hermano a trabajar, Santiago es recibido de una manera poco agradable por algunos empleados, pero hace su trabajo con normalidad, Santiago empieza a notar que hay un payaso que ronda por las instalaciones, este payaso se llama Becker, un payaso que desapareció hace un año y que nadie sabe su paradero. En el episodio se nos va revelando poco a poco como era el payaso, ya que le gustaba abusar de las mujeres, y algunas las mataba, era alguien muy sádico, y odiado por muchos empleados del circo, y el mismo jefe mandó a uno de sus empleados a darle un susto a Becker, pero salió mal y terminó inconsciente, y los leones terminaron todo el trabajo comiéndose al payaso Becker. Todo parecía estar bien, hasta que accidentes vuelven a empezar a ocurrir tras la llegada de Santiago, el protagonista es testigo de la muerte de varios empleados, en el cual se incluye su propio hermano. Santiago poco a poco iría describiendo la verdad tras lo ocurrido con el payaso, pero la tensión en el trabajo iría aumentando, ya que ahora es acosado por la policía quien lo incrimina en varias ocasiones, hasta que le revelan la verdad sobre Becker y sus atrocidades que hacía, y lo mejor que pudieron hacer es deshacerse de él, ya que los rumores se empezaban a esparcir y eso no era bueno para el circo, Becker en los últimos minutos logra deshacerse de sus asesinos, y ahora vaga por todo el circo, realmente este capítulo goza de escenas bastante fuertes, muy bien elaboradas, y de hecho creo que Becker está inspirado en el payaso más sádico de la historia, John Wayne G. y si, son casi parecido. La monja ahorcada. Este es un capítulo que cuenta con su versión más moderna, de igual forma es la historia, donde al principio en ambos episodios nos muestran a la monja ahorcada, en la versión original, se narra la historia de unas jóvenes estudiantes, de un antiguo colegio llamado la Concepción, donde se cuenta la leyenda de la monja por toda la escuela, y los que los alumnos que la han visto, no pueden describir los horrores al tenerla de frente, y este fantasma busca venganza de quienes la dañaron en vida, la segunda versión es similar, solo que ahora transcurre en lugares diferentes, y ya no tanto en la escuela, el final cambió mucho, por lo que recomiendo que los vean, para que se asusten, ya que este capítulo tiene muy buena ambientación en ambas versiones. Bolas de fuego. Este es un capítulo muy peculiar, puede que sea muy anticlimático, pero es que realmente es raro por las temáticas que tiene, desde el inicio ya nos dejan claro como será la trama, y es que este capítulo está muy arraigado a las creencias mexicanas, pues en México se dice, que si ves bolas de fuego en un campo, muy posiblemente sea una bruja, en este episodio se narra la historia de que en un pequeño pueblo, cuando caen las bolas de fuego, deben esconderse en casa, ya que la bruja sale para buscar comida, en este caso son bebés recién nacidos. En el episodio vemos que la bruja empieza a buscar por medio del olfato su comida, lastimosamente le quitan su bebé a la chica, mientras algunas personas intentaban cazar a la bruja, pero no logran hacer nada por el miedo, mas adelante en el capítulo se vuelve a ver a la bruja haciendo un ritual, donde visualiza a su siguiente presa, ya que dentro de muy poco nacerá un bebé en el pueblo. Don Chemo y Juan empiezan a buscar a la bruja en el bosque del pueblo, pero Juan es atacado múltiples veces por la bruja, en determinado momento Juan pierde, y la bruja se lo lleva, ella lo limpia y lo cura, y aquí es cuando les digo que es peculiar el episodio, pues literalmente Juan y la bruja pasan la noche juntos, para poder hechizarlo, luego la bruja intenta llevarse al bebé que acaba de nacer, pero tiene una protección de sal así que se retira, se encuentra con Don Chemo y la bruja hace que le de un paro cardíaco, luego la bruja regresa con Juan, y ella le da una bebida extraña, que muchos dicen es agua de calzón, entonces Juan se toma el brebaje, y la bruja le ordena algunas cosas, por lo que Juan obedece como un zombie. Juan le quita una pieza a un carro, que era de la familia del bebé, ya que no hay nadie más en el pueblo, y se tienen que ir, Juan va a la casa donde tienen al bebé, y la familia de la casa se alegra al verlo, ya que tenía días desaparecido, pero Juan se roba al bebé y se lo entrega a la bruja, acabando de forma triste para la familia. El niño y el duende. Este capítulo, no es ningún episodio de lo que la gente cuenta, pero se transmitió en sus horarios, y es que es una leyenda corta de Veracruz, donde unos duendes se llevaron al niño de una mujer, y que lo estuvo buscando durante 20 años, hasta que encontró a su hijo, el niño tenía la misma edad, a pesar de que habían pasado 20 años, se dice que en el río de Acatlan Veracruz, está encantado, y que por las noches o en la mañana puedes toparte con un duende, si bien no pertenece al programa este sketch, se considera parte del programa, ya que estuvo en sus horarios habituales. Las castigadas fue un capítulo de una nueva propuesta del programa, este fue un episodio para una versión diferente de lo que la gente cuenta, llamada más allá del miedo, en la cual tenían más producción para realizar episodios más oscuros, en este caso son de 3 estudiantes que están castigadas por algo que hicieron, las chicas el principio no se llevan bien, pero se van conociendo mejor durante el trayecto, una de ellas empieza a tener visiones de una maestra, la cual ronda por las instalaciones de la escuela, pero la chica en su visión ve como es que falleció, y es que un profesor le corta el cuello, las chicas al querer descubrir la verdad del oscuro secreto que oculta la escuela, irán cayendo una por una, por el profesor, el episodio es bueno y tiene una ambientación bastante oscura, por lo que es recomendable verlo. La promesa. Este capítulo es bastante conocido por muchas personas, y también es uno de los más tétricos que tuvo el programa, ya que tocan el tema de la santa muerte, que en México es conocida con el apodo de niña, se dice que lo que pidas te lo va a cumplir, siempre y cuando tu cumplas con lo que se te pide, y el capítulo trata de eso, de un asaltante que le pide algo a la santa muerte, pero eventualmente se va a ir arrepintiendo de lo que pidió, entonces la promesa se rompe, y la santa muerte viene por él, para que pague su promesa, es muy bueno este episodio, es de los mejores que tiene el programa. El cementerio. Este episodio es de la primera temporada, la historia es de un cementerio donde ocurrió algo que muchos prefieren olvidar, la historia gira en un grupo de jóvenes que llegan al lugar, para ver el familiar de uno de sus amigos, pero al querer irse del lugar el carro ya no funciona, por lo que se quedan en el cementerio, pero alguien entre las tumbas los observa pero nadie puede verlo, el lugar tiene una maldición puesto que el que tome el agua del pozo, será poseído por el anterior panteonero del lugar, ya que él robaba las pertenencias de los difuntos, y los familiares de esas personas decidieron acabar con él, dejando su cuerpo en el pozo, por lo que dos de los chicos enloquecen y tratan de deshacerse de sus amigos, pero ninguno lo consigue, por lo que solo queda una chica al final, dando final al episodio. Formol. El episodio de Formol es bastante bueno, tiene como ambientación los hospitales, y es que tocan esas creencias de que los enfermeros ven fantasmas en las instalaciones, y este episodio toca esa creencia, en el episodio nuestra protagonista está haciendo su trabajo de enfermera, va a una habitación donde hay una mujer extraña, y hablan algunas cosas de forma incomoda hasta que la enfermera se retira, le explica lo que pasó a su compañera, y ella le dice que en esa habitación donde estuvo no había nadie, y que ningún paciente se encuentra habitando ese lugar, eventualmente se van descubriendo algunas cosas oscuras que oculta un enfermero, ya que descubre a la protagonista y para que no diga nada le inyectaría un líquido que la mataría, pero el fantasma logra acabar con el doctor, acabando con el episodio. Este capítulo como les repito, tiene muy buena ambientación, es oscura, se escuchan bebés llorando, y una respiración super pesada, todo eso ambienta muy bien al episodio. Tres días. Este episodio muestra un miedo que muy posiblemente todos tienen, y es el ser enterrado vivo, en el episodio tres días, se explora este miedo, ya que la historia gira en torno a un hombre que es dueño de una funeraria, el cual sufre de catalepsia, este es un padecimiento donde el ritmo cardíaco baja tanto, que parece que estuvieras muerto, cuando en realidad te encuentras consciente de lo que pasa a tu alrededor, en el capítulo, dos de los tres hijos sabían que su padre padecía de esto, pero no le dan la importancia que se debe, por lo que lo entierran. Posteriormente la hija de la familia, recibe una llamada de su padre muerto, que en ese entonces ella no sabía lo que estaba pasando, ya que esta hija se mantenía algo lejos de la familia, entonces ella llega al lugar donde se enteró al padre, y pide que dejen verlo, por lo que lo desentierran para toparse con que su padre seguía vivo, y que murió luchando por salir del ataúd, este capítulo es uno de los más tétricos por su temática y por la escena del ataúd cuando se abre. El cuadro maldito, este episodio toca una leyenda sobre el arte, y es que se dice que ciertas religias como las obras de arte, guardan algo como secretos antiguos, o retratan algo de tragedia, y que son capaces de afectar a quien lo posea en su colección, en este caso es una pintura de una mujer, en el episodio explican que lo encontraron en un rancho, y que la gente quería quemar el cuadro, pero el dueño del museo lo compro y ahora es parte de la colección, todo aquel que hable mal de esta pintura será atacado por el fantasma, ya que así le paso a la amiga de la protagonista, ya que se burlo del cuadro, eventualmente todo se sale de control ya que el fantasma se lleva a varias personas con él, incluyendo al guardia de seguridad y a la misma protagonista. Ouija. Este episodio es otro capítulo clásico, la Ouija es una tabla para contactar espíritus, pero hacer mal uso de ella puede despertar a ciertas entidades malignas, eso le ocurrió a una chica en la introducción del episodio, ya que usó la tabla y terminó mal, ya que el fantasma la dejó colgada, pasan 10 años de lo sucedido, y las 3 protagonistas de la historia, son jóvenes problemáticas para la escuela, la cual es una escuela religiosa, entonces son castigadas para que hagan la limpieza del lugar, hasta que una de ellas se va al almacén y se encuentra con la tabla, y una mochila que le pertenecía a la chica ahorcada, las cosas paranormales no se hacen esperar por lo que tienen una manifestación, por lo que se van del lugar. Las chicas dentro de la iglesia de la escuela, se ponen a hacer una sesión con la tabla, pero no terminan de jugarla, por lo que ahora una entidad maligna las empieza a seguir hasta matarlas, por lo que deciden quemar la tabla, y con eso todo el mal se ha ido, junto con la entidad diabólica. El monje decapitado es otro capítulo considerado como aterrador, en esta historia se cuenta que un monje ocultó muchos doblones de oro, y que siguen escondidos en una hacienda y que nadie los ha podido encontrar, entonces los protagonistas de la historia deciden ir a ese lugar, y se separan para abarcar más terreno, y se van encontrando con algunas notas con pistas de lo que ocurrió en ese lugar, y al poco tiempo se encuentran con un poco del tesoro, cosa que alegra mucho al grupo de amigos, el guardia del lugar durante un rondín, se topa con alguien en las instalaciones, por lo que lo sigue, y en un momento de desesperación dispara, pero se encuentra con gran parte del tesoro. Al día siguiente el grupo regresa al lugar, y se ponen a buscar las monedas, y encuentran el lugar donde estaba el guardia, ya que el lugar había sido registrado, y el guardia los ataca pero logran defenderse de él, ya que estaba loco diciendo que el oro era suyo, llaman a la policía pero ya no lo encuentran, el monje se manifiesta muchas veces, hasta que les deja una nota a una pareja, y al siguiente día descubren que el guardia fue encontrado sin vida, entonces hacen una visita a la casa de la otra pareja, donde uno de ellos le robó todo el oro, y quedó enloquecido y errático, el grupo lo quiere calmar, pero termina mal, y el hombre quiere escaparse con el oro, pero el monje se lo impide, y es encontrado muerto, acabando así el episodio. Decisiones es un capítulo muy perturbador en varias escenas, es algo inquietante de ver, y la historia gira en torno a las acciones que se toman, ya sea porque son fáciles o porque te dejaran marcado por toda la vida, una mala decisión y puedes perderlo todo, en este caso un padre desesperado hace un pacto con el diablo, donde le dará salud y calidad de vida, pero sus hijos serán su pago, a costa de que vivirá y verá como se matan unos a otros para que el padre siga bien, esto se revela al hijo más pequeño de la familia el cual quedó condenado por su padre, y el diablo le dice que él también haría lo mismo, este episodio realmente tiene escenas algo tétricas, y es muy bueno. Ángel de la guarda es un episodio de las nuevas temporadas, tiene mucha producción, y tiene como principal trama los ángeles de la guarda, que aquí son ángeles protectores o ángeles vengativos, los cuales pueden ser invocados cuando se requieren de su protección, pero que no siempre serán amables, cosa que Pepe descubre, ya que su ángel guardián es maligno, pero a Pepe lo molestan mucho tanto su padre que lo obliga a trabajar, y compañeros de su escuela que le hacen bullying, por lo que el ángel se va vengando de cada uno de sus agresores, este capítulo toca mucho lo que es la venganza, pero me alegra que al final todos los agresores recibieron su castigo. La quemada es un capítulo que muchos consideran como bastante aterrador, la historia es de unos trabajadores que mientras hacían su labor, uno de ellos desentierra algo, y era una mano con un anillo, entonces uno de ellos se lo queda, pero el otro le dice que lo devuelva, pero hacen caso omiso y se lo queda, al poco tiempo el que robó el anillo, empieza a ser molestado y cree que es algún niño de la vecindad, pero era el fantasma de una chica quemada, la cual literalmente calcina al hombre hasta dejarlo en los huesos, el anillo va pasando de mano en mano, hasta que se lo queda una chica, la cual resulta ser hija de la mujer quemada, en ese momento le explican que su madre fue acusada de bruja por su misma madre, y los vecinos la llevaron a un terreno abandonado y la quemaron viva, es por eso que ahora busca venganza, el capítulo es bastante bueno, tienen momentos esperuznantes del fantasma, y cuenta con una versión más moderna con la historia ligeramente cambiada. La casa embrujada es un capítulo basado en un acontecimiento que se supone fue real, pero se considera leyenda urbana, ya que ocurrió en una casa de Acoxpan, en la ciudad de México, en la historia una familia se muda a una nueva casa, donde eventualmente se van descubriendo cosas ocultas, y misterios sobre la familia que habitó ahí, y cosas paranormales empiezan a ocurrir para sacar a la familia de esa casa, si bien, este capítulo no da tanto miedo, tiene un final feliz, cosa que se ve muy poco en el programa. Miedo a la oscuridad. Este capítulo es uno de los más largos de la serie, con una duración de una hora y veinte minutos, en este episodio se narra la historia de Jorge, un niño con un miedo enorme a la oscuridad, y el niño es constantemente asediado por una entidad maligna, pero su padre no le cree, y esto va escalando a tal punto que toma una forma física, y deben darle descanso quemando sus restos, este capítulo es de terror y es considerado como un capítulo bastante bueno. El regalo. Este episodio es uno de los más raros de todo el programa, desde ya les digo que no da miedo, lo puse aquí porque mezcla muchas cosas para ser de la temporada 1, tiene temática paranormal, cosas familiares, y está basado en una versión algo distorsionada de la isla de las muñecas, ya que el hombre que habita la casa perdió a su hija, y tiene muchas muñecas en casa porque le gusta a su hija, y cuenta con un doblaje extraño, si no vean esta escena. Es un capítulo algo tedioso, donde hay que verlo dos veces para entenderlo, pero al ser de los primeros episodios se le perdona. El asilo mariposa es un capítulo raro, y algunos lo consideran algo malo, ya que en este episodio no salen fantasmas, ni salen entes malignos, solo aparece el verdadero terror, y es el miedo a otra persona mentalmente inestable, para no hacerles spoiler véanlo, porque es un capítulo donde trataron de innovar, pero que no muchos aceptaron este cambio tan radical de que ya no hubieran fantasmas, es algo lento pero con mucho suspenso. Este capítulo cuenta con tres versiones diferentes, la mano de la novia siendo la más actual, un rediseño que le hicieron con el nombre de, la boda, y el original llamado, la novia, en estos tres episodios, se narra de forma diferente los sucesos ocurridos a la novia en su boda, donde en los tres episodios la novia tuvo un destino fatal, y ahora busca venganza, obviamente los motivos de cada venganza cambia en cada capítulo. En la mano de la novia, la pareja de recién casados muere en un accidente, pero en la morgue les quitan sus anillos, por lo que la novia ahora busca al ladrón de su pertenencia, en la novia, es otro motivo, ya que la mujer que se casó era muy rica, pero tenía un padre celoso el cual quería tener una relación incestuosa con su hija, por lo que ella se casa en secreto pero el padre la descubre, y le dispara a su prometido, y ella en un estado de shock queda vagando hasta que muere, y ahora busca venganza por todo querétaro, y en la boda, el motivo es que su mismo prometido la mata, por lo que queda penando sin descanso hasta vengarse, cada capítulo es ampliamente recomendado, por si lo quieren ver. Este capítulo es uno bastante interesante, aparte de que tiene temáticas oscuras como el satanismo, algo que muchos lo recuerdan es por la ambientación pesada que tiene el episodio, la historia trata de que en un edificio de departamentos, hay un vecino que era raro, el cual que practicaba el satanismo, pero en uno de sus rituales pierde la vida, ya que una vecina lo encuentra y se hace un escándalo en el edificio, luego cosas extrañas empiezan a ocurrir en el edificio, cosas paranormales que van escalando gradualmente, el giro de la historia, es que el fantasma busca venganza, porque lo mataron, no porque se sacrificara, lo hicieron parecer así, para que nadie sospechara, pero el fantasma logra vengarse y sigue penando por el edificio, donde se dice se escuchan sus gritos de lamento. Este capítulo es un clásico, la niña del lago es un episodio con temática de misterio y tristeza, el cual es también bastante espeluznante, es una historia donde un grupo de amigos se van a un parque natural, donde hay un lago, el cual no iba a estar abierto hasta la semana siguiente, pero aún así los jóvenes se van ya que le dan dinero al cuidador, en el episodio se narra a la historia de una niña que se ahoga en el lago, esa niña era la hija del cuidador, el explica que la niña sabía nadar bien, pero que nadie le advirtió de las ramas del fondo del agua, las cuales hicieron que la niña se quedara atrapada, y su espíritu queda vagando por el lugar para llevarse a los visitantes que decidan ayudarla, el capítulo tiene muy buena ambientación y sobre todo es algo inquietante escuchar los lamentos de la niña, también se dice que en este capítulo se logró grabar algo paranormal, pero no hay nada confirmado. El conjuro. Este capítulo muchos piensan que es una precuela al capítulo de la promesa, ya que fue grabado en el mismo lugar, y algunos actores volvieron a salir, pero es una historia independiente, aunque parece que tuvieran una conexión, pero el detalle de este episodio es que trata de los conjuros, que son un tipo de hechizo para obligar a alguien a que te quiera, o para que su vida sea más infeliz, depende con cual sea la intención, en este caso fue arruinarle la vida a la ex novia, y traer desgracia, pero el espíritu que trajo era muy violento, ya que poco a poco se iba manifestando, hasta que llega un punto donde los quiere matar, el capítulo es bastante bueno, y tenebroso por los múltiples encapuchados que salen en el episodio. El estrangulador. Este es un capítulo bastante extraño y corto, el capítulo del estrangulador nos presenta la siguiente historia, unas chicas son contratadas para trabajar en un club, entonces las chicas aceptan y una de ellas tiene una pelea con una bailarina del bar, ya que tenía celos de ella, seguidamente se escucha un lamento de una persona y se retiran, ya en la noche después de trabajar una de las chicas tiene sueños raros con un hombre, y su amiga le cuenta también que ha soñado con ese hombre, y le explica que en internet estaba la historia de un estrangulador, que fue atrapado por la policía, y 40 años después seguiría libre haciendo maldades, su espíritu de este hombre se hace presente durante el trabajo y se cobra algunas víctimas durante un apagón, donde muere el jefe del club y una bailarina. El caso queda abierto ya que el fantasma desaparece cuando regresa la luz, y acaba el capítulo con un plano del estrangulador en las sombras, el capítulo como les digo es algo extraño, así que véanlo este los pocos episodios cortos que tiene este programa. Bueno hasta aquí el video de hoy, muchas gracias a los miembros del canal, realmente los aprecio mucho, ahora voy con los saluditos, un saludo a Beto Gámez, un saludo para Alan 184, un saludo para un weon con personalidad, un saludo para Caleb Salazar, un saludo para Felicia Mitsuki, un saludo para Edgar Maldonado, un saludo para Mr Angel, un saludo para Saniacs, y un último saludo para Desventuras de López, eso sería todo por hoy, cuídense, suscríbanse, y nos vemos en la próxima emisión, adiós.